El CRAM es una necesidad de la sociedad, después de este estudio que hemos hecho hace muchos años atrás y como la sociedad iba, la comunidad iba avanzando, necesitaba de un predio de estas características para ser un centro de día y un residencial de adultos mayores. Entonces, formar comisiones, reunirse con gente, es todo muy difícil en los tiempos que corren. Se logra armar este grupo de trabajo con el claro objetivo que es mejorar el confort de vida a muchos ancianos, muchos adultos. Es una obra muy emblemática, muy importante, en un lugar estratégico de la ciudad. Bien definido el lugar porque es un centro médico, es una cuadra donde hay muchos servicios médicos. Y sí, el desafío es enorme porque atender a personas mayores, vulnerables, que con poca movilidad, con ganas de hacer cosas diferentes que no sean monótonas, va a haber muchos profesionales apoyándonos, profesoras de teatro, canto, quinesiólogos, nutricionistas. Va a ser un lindo grupo de trabajo, una linda manera de dar las gracias a nuestros ancianos y acompañarlos. Y principalmente en un lugar donde puedan ir sus nietos, sus bisnietos y que se puede hacer muchas actividades en conjunto. Germán, en este caso muestra la actividad o el objetivo que tiene un Club de Leones a nivel San Justo, a nivel distrito, a nivel nacional y a nivel internacional, que la gente de la ciudad pueda conocer lo que hace un Club de Leones, que es hacer servicio, en este caso servicio también para los adultos mayores. Sí, dentro de diferentes programas, áreas que tenemos dentro del Club de Leones, la tercera edad es una de ellas. Hay mucha más gente de experiencia dentro del Club de Leones, yo hace cuatro años, cinco años que formo parte, cuando me fueron a pedir que forme parte para encarar esta majestuosa obra, ellos sabían que había estos programas y se aplicó a Lion International y ellos aprobaron y ellos definieron por el tamaño de la obra el monto. Y el monto que nos dieron es algo increíble, es algo muy grande, muy significativo, sin eso no lo hubiésemos podido hacer. Por lo cual el Club de Leones es extremadamente importante en lo que es el servicio y armarlo, gestionarlo, todo dentro de nuestras reuniones de los días lunes, llevó su tiempo, pero el logro dio sus frutos. ¡Gracias!